Armando, les hemos contado a nuestros oyentes sobre esta situación crítica que se vive en Jayanca. Hay un poblado que se encuentra incomunicado y hay personas atrapadas por el desborde del río Motupe. Marita Fuentes es una de esas pobladoras, se encuentra enlazada vía telefónica. Señora Fuentes, buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Han llevado solamente la mitad de lo que hemos estado y la mitad todavía no nos llevan. Hay una señora de dos meses, hijita de nacida, una y dos, dos señoras que tienen cada una una hija de dos años, dos años y cuatro menores de edad que no han venido a rescatarnos. No sé qué ha pasado, solamente han dado un par de vueltas, han llevado a un grupo y el resto nos hemos quedado acá. Estamos al lado de un caserío de Pantelino, pero no nos quieren vender nada. ¿Queremos comprar algo? Dicen que no, porque también ellos no tienen pase y no van a vender nada. Y en ese momento esos bebés están sin comer y queremos que nos apoyen. Ya, pero ¿el helicóptero no volvió entonces? No, no, solamente vino una vez nomás. ¿Una vez y no regresó? Sí, no, solamente llegó un poco de personas y luego ya no regresó. Y el resto de gente sabía que nosotros estábamos a un lugar más arriba, porque con la desesperación nos hemos repartido. Claro. Claro, se han repartido para poder seguramente acercarse a estos poblados cercanos como Pampa del Vino, donde se encuentran en este momento, y las autoridades deben pensar que ya están en buen recaudo, pero usted nos dice que no, que ellos también se encuentran en una situación, digamos, de escasez y no quieren compartir o vender los víveres con los que cuentan. No, que es nada. No, dice que no. Venden toda la gente, está desesperada, están saliendo de sus cajas con sus cojas hacia la parte alta, pensando de que para ese lugar no va a llegar el río. Entonces, eso a nosotros más nos atormenta, porque ellos también están inundados. También están en crisis. No nos pueden apoyar. ¿Cuántas personas, señora Fuentes? Sí, 18. Como le explico, hay una señora que tiene su hijo, una bebita de dos meses, la otra tiene dos añitos, de la otra tiene dos años, y una anciana de 80 años. Ya, pero, o sea, ¿cuántos más quedan? En total somos 18. 18 personas son las que están todavía atrapadas. Sí, así es. ¿Y el agua cómo ha ido subiendo o se mantiene? Se mantiene, el agua se mantiene, pero está con el cielo, con de aquí a dentro de un par de horas una fuerte lluvia que lo va a dar nuevamente. Y ustedes, repítalo, por favor, no tienen cómo salir de ahí. No tenemos cómo salir. Ha salido esto del río, el puente de Pampelino, y a un cabo está falseado, y luego ha salido dos ríos más allá. No tenemos salida. La gente no quiere vender nada. Y en Pampa del Vino también hay personas afectadas que necesitan ser rescatadas. Sí. No, esta gente, no sé, son 500 personas vivientes, están saliendo a la parte alta con todas sus cosas. Lo que ellos necesitarían acá es comida que les puedan dar, porque no pueden ni trabajar ni salir a comprar. Perfecto. Bueno, en el Ministerio de Defensa están escuchando esto, señora. Repita, por favor, el lugar exacto, porque entiendo que ellos están atendiendo varios lugares, nos dicen, entonces para que lo tengan presente y no se olviden del lugar donde está usted, por favor. Sí, acá es el caserío de Pampelino, que toda la gente está desesperada saliendo a la parte alta porque la parte baja, el río está llegando a esto despacio, pero si llueve hoy día, llegará con fuerza. Entonces yo he conversado con uno de ellos, me dicen, ya pues, señorita Marita, que nos puedan ayudar a nosotros con comida también, por favor, no tenemos a dónde ir. Y le digo, voy a salir y luego yo voy a tratar de apoyarles a ustedes, porque yo quiero salir. Porque se refiere a salir, me imagino, a buscar señal de celular, porque tampoco debe ser muy fácil tener acceso a una comunicación. Sí, acá la gente, hay una señora que me ha prestado su batería de celular, y de mí ya se acabó, pero como ella tiene un celular idéntico al mío, me ha dado su batería, y es el motivo que tengo aún un celular, si no, ya no tuviera celular. Claro, claro. Bien, señora, vamos a volver, estamos nosotros haciendo la coordinación con el Ministerio de Defensa para ver de qué manera se puede asegurar que va a llegar el helicóptero. Entiendo que también están atendiendo a otras personas, han atendido, me dicen, 72 personas de Cahuide, la mitad de ese número eran niños, así que vamos a ver, le pido por favor que se mantenga en línea, vamos a coordinar con nuestro productor, y nosotros regresamos inmediatamente con esa historia que todavía no ha terminado, que es la historia de Marita, la señora que fue una de las primeras que nos llamó y todavía está esperando la llegada de este helicóptero para que puedan rescatar a este grupo. Quedan 18 personas entonces de Cahuide por ser rescatadas, aparentemente las personas que se encuentran en Pampa del Vino no necesitan ser rescatadas, pero sí necesitan víveres y asistencia, esperemos que las autoridades reaccionen y actúen rápido.